A Bacina se le acaba el combustible. ¿Es hora de comer bananas? ¡Eh! ¡Se terminaron las bananas! ¡Ahora es padre! ¡Parece que a Mayina se terminó la potencia! Así parece ser, hijo mío. Ojalá inventaran una banana de larga duración. ¡Oh! ¡Parece que tengo alucinaciones! ¡Llegaron a soltar la franja baja! ¡Oh! ¡Yogi! ¡Parece que esta vez el motor no tiene reparación! ¡Que qué queremos! ¡Esta vez, Capitán! ¡Prepararnos para lo peor! ¡Eso es todo! ¡Atención todos los pasajeros! ¡Escuchen esto! ¡Prepárense para aterrizaje forzoso! ¡He oído que el Capitán se hunde con su nave! ¡Oh! ¡Pero eso es ridículo! ¡Deme la altura aproximada, navegante! ¡Ve a la Odin! ¡Mi Capitán! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi querido Capitán! ¡Tienes bien y disminuyendo! ¡Oh! 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 ¡Oh!